711, 5 de octubre de 1936. Hoy recibí una carta del Padre Sopoco por la cual me enteré de que piensa hacer imprimir una estampita del Cristo misericordioso, y me pidió enviarle cierta plegaria que quiere poner detrás, si obtiene la autorización del arzobispo. ¡Oh, con qué gozo tan grande se llena mi corazón por el hecho de que Dios me ha permitido ver esta obra de su misericordia! ¡Oh, qué grande es esta obra del Altísimo, yo soy solamente su instrumento! ¡Oh, con ardiente es mi deseo de ver esta fiesta de la divina misericordia que Dios exige a través de mí, pero sí tal es la voluntad de Dios y si ella se celebra solemnemente sólo después de mi muerte, yo me alegro de ella ya ahora y la celebro dentro de mí con el permiso del Confesor. 712, y hoy he visto al Padre András de rodillas, sumergido en la plegaria y de súbito Jesús se presentó a su lado, e impuso las dos manos sobre su cabeza, y me dijo, Él te guiará, no tengas miedo. 713, 11 de octubre. Esta noche, mientras escribía sobre esta gran misericordia de Dios y sobre el gran provecho para las almas, Satanás irrumpió en la celda con gran rabia y furia, tomó el biombo y se puso a despedazarlo y quebrarlo. En un primer momento me asusté un poco, pero enseguida con un pequeño crucifijo hice la señal de la Santa Cruz. La bestia se calmó enseguida y desapareció. Hoy no vi esta figura monstruosa, pero solamente su rabia, la rabia de Satanás es terrible. El biombo, sin embargo, no estaba despedazado ni quebrado, con toda tranquilidad seguí escribiendo. Sé bien que sin la voluntad de Dios, aquel miserable no me tocará, pero ¿por qué se porta así? Comienza a asaltarme abiertamente y con tanta rabia y tanto odio, pero no perturba mi paz ni por un momento, y esta serenidad mía provoca su rabia. 714, y hoy el Señor me dijo, ve a la superiora y dile que deseo que todas las hermanas y las alumnas recen la coronilla que te he enseñado. La deben rezar durante nueve días y en la capilla, con el fin de propiciar a mi padre e implorar la divina misericordia para Polonia. Contesté al Señor que se lo diría a la superiora, pero antes debía consultar al padre András y decidí que en cuanto el padre viniera, enseguida lo consultaría. Cuando el padre vino, las circunstancias fueron tales que no pude verlo. No obstante, yo no habría debido reparar en ninguna circunstancia sino ir al padre y arreglar el asunto. Pensé que lo haría cuando viniera otra vez. 715, oh, cuánto eso desagradó a Dios. En un instante la presencia de Dios me abandonó, esta gran presencia de Dios que está en mí incesantemente incluso de modo sensible. Pero en aquel momento me abandonó completamente. Unas tinieblas dominaron mi alma hasta tal punto que no sabía si estaba en el estado de gracia o no. Debido a esto no me acerqué a la Santa Comunión durante cuatro días. Después de cuatro días vi al padre András y le conté todo. El padre me consoló diciendo, no ha perdido la gracia de Dios, pero de todos modos, dijo, sea fiel a Dios. En el momento en que me alejé del confesionario, la presencia de Dios me envolvió nuevamente como antes. Comprendí que la gracia de Dios hay que aceptarla tal y como Dios la envía, del modo como Él quiere, y se debe aceptar en la forma bajo la cual Dios nos la envía. 716, oh Jesús mío, en este momento estoy haciendo un propósito decidido y perpetuo, basándome en tu gracia y misericordia, la fidelidad a la más pequeña de tus gracias. 717, durante toda la noche me preparaba para recibir la Santa Comunión, ya que no pude dormir a causa de los sufrimientos físicos. Mi alma se hundía en el amor y la contrisión. 718, después de la Santa Comunión oí estas palabras, ves lo que eres por ti misma, pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres, morirías del horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres. Por ser tú una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. No soportarías la inmensidad de mi amor que tengo por ti, si te lo revelara aquí en la tierra en toda su plenitud. A menudo levanto un poco el velo para ti, pero debes saber que es solamente mi gracia excepcional. Mi amor y mi misericordia no conocen límites. 719, hoy escuché estas palabras. Has de saber, niña mía, que por ti concedo gracias a toda la comarca, pero debes agradecerme por ellos, porque ellos no me agradecen por los beneficios que les concedo. A base de tu agradecimiento seguiré bendiciéndolos. 720, oh Jesús mío, tú sabes lo difícil que es la vida comunitaria, cuántas incomprensiones y cuántos malentendidos, muchas veces a pesar de la más sincera voluntad de ambas partes, pero este es tu misterio, oh Señor, nosotros lo conoceremos en la eternidad. Sin embargo, nuestros juicios deben ser siempre benignos. 721, el tener al director espiritual es una gracia grande, es una grandísima gracia de Dios. Siento que ahora no sabría avanzar sola en mi vida espiritual, es grande el poder del sacerdote. No dejo de agradecer a Dios por darme al director espiritual. 722, más hoy escuché estas palabras, ¿ves lo débil que eres y cuándo podré contar contigo? Contesté, Jesús, quédate siempre conmigo, porque soy tu niña pequeñísima, Jesús, tú sabes lo que hacen los niños pequeños. 723, y hoy escuché estas palabras, las gracias que te concedo no son solamente para ti, sino también para un gran número de almas. Y en tu corazón está continuamente mi morada. A pesar de la miseria que eres me uno a ti y te quito tu miseria y te doy mi misericordia. En cada alma cumplo la obra de la misericordia, y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Quien confíe en mi misericordia no perecerá porque todos sus asuntos son míos y los enemigos estrellarán a los pies de mi escabel. 724, en vispero de los ejercicios espirituales empecé a rogar que Jesús me diera al menos un poco de esas luz para que pudiera participar en los ejercicios. Porque me sentía tan mal que posiblemente fuesen los últimos para mí, pero en cuanto empecé a rezar, sentí enseguida un extraño descontento. Interrumpí la plegaria de suplica y me puse a agradecer al Señor por todo lo que me enviaba, sometiéndome completamente a su santa voluntad. De inmediato sentí en el alma una profunda calma. La fiel sumisión a la voluntad de Dios siempre y en todas partes, en todos los casos y todas las circunstancias de la vida, da a Dios una gran gloria. Tal sumisión a la voluntad de Dios, a sus ojos tiene un valor mayor que largos ayunos, mortificaciones, y las más severas penitencias. Oh, qué grande es la recompensa por un solo acto de amorosa sumisión a la voluntad de Dios. Mientras lo escribo mi alma cae en éxtasis, cuánto Dios la ama y de cuánta paz goza el alma ya aquí en la tierra. J.M.J. Cracovia, 1936. Oh, voluntad de Dios, sé mi amor. 725 y ejercicios espirituales de ocho días, 20 de octubre de 1936. Oh Jesús mío, hoy me retiro al desierto para hablar solamente contigo, mi Maestro y Señor. Que la tierra calle, háblame tú solo, Jesús, tú sabes que no comprendo otra voz que la tuya, oh buen pastor. En la morada de mi corazón se encuentra el desierto al que ninguna criatura tiene acceso. En el solo tú eres el Rey. 726. Y cuando entré en la capilla por cinco minutos de adoración, pregunté al Señor Jesús cómo debía hacer estos ejercicios espirituales. Entonces oí en el alma esta voz, deseo que te transformes entera en amor y que ardas con el fuego como una víctima pura de amor. 727. Oh, verdad eterna, concédeme un rayo de tu luz para que te conozca, oh Señor, y glorifique dignamente tu misericordia infinita y dame a conocer, al mismo tiempo, a mí misma, a todo el abismo de miseria que soy. 728. Y he elegido como patronos de estos ejercicios espirituales a San Claudio de la Colombiere y a Santa Gertrudis para que intercedan por mí ante la Santísima Virgen y el Salvador Misericordioso. 729. En esta meditación sobre la creación. En un instante mi alma se ha unido a mi Creador y Señor. Durante esta unión he conocido mi fin y mi destino. Mi objetivo es unirme estrechamente a Dios a través del amor y mi destino es adorar y glorificar la divina misericordia. El Señor me lo dio a conocer claramente y experimentar incluso físicamente. No termino de asombrarme cuando conozco y experimento el amor sin límites de Dios, con el que Dios me ama. ¿Quién es Dios y quién soy yo? No puedo continuar reflexionando. Solamente el amor entiende el encuentro y la unión entre estos dos espíritus, es decir Dios espíritu y el alma de la criatura. Cuanto más lo conozco, tanto más me sumerjo en él con todo el poder de mi ser. 730. Y durante estos ejercicios espirituales te tendré incesantemente junto a mi corazón para que conozcas mejor mi misericordia que tengo para los hombres y, especialmente, para los pobres pecadores. 731. El día del comienzo de los ejercicios espirituales, vino a verme una de las hermanas que había llegado para pronunciar los votos perpetuos y me confió que no tenía ninguna confianza en Dios y que le desanimaba cualquier cosa. Le contesté, ha hecho bien, hermana, al decírmelo, voy a rogar por usted. Y le dije algunas palabras sobre cuánto duele a Jesús la falta de confianza y especialmente si es por parte de un alma elegida. Me dijo que a partir de los votos perpetuos se ejercitaría en la confianza. Ahora sé que incluso a las almas elegidas y adelantadas en la vida religiosa o espiritual, les falta el ánimo para confiar totalmente en Dios. Y eso sucede porque pocas almas conocen la insondable misericordia de Dios, su gran bondad. 732. Y la gran majestad de Dios que me ha penetrado hoy y sigue penetrando, ha despertado en mí un gran temor, pero un temor reverencial y no un temor servil que es muy distinto del temor reverencial. El temor reverencial ha surgido hoy en mi corazón del amor y del conocimiento de la grandeza de Dios y esto es un gran gozo para el alma. El alma tiembla frente a la más pequeña ofensa de Dios, pero esto no le perturba ni le empana la felicidad. Donde impera el amor, allí todo va bien. 733. Me sucede, mientras escucho la meditación, que una palabra me introduce en una más estrecha unión con el Señor y no sé lo que está diciendo el Padre. Sé que estoy junto al misericordiosísimo corazón de Jesús, todo mi espíritu se hunde en él, y en un solo momento conozco más que durante largas horas de búsquedas intelectuales o de meditación. Son relámpagos repentinos de los que me permiten conocer una cosa tal y como Dios la ve, tanto en los asuntos del mundo interior como también en los del mundo exterior. 734. Veo que Jesús mismo actúa en mi alma durante estos ejercicios espirituales. Yo trato solamente de ser fiel a su gracia. He confiado totalmente mi alma a la influencia de Dios. Este soberano celestial ha tomado mi alma en la posesión absoluta. Siento que estoy elevada más allá de la tierra y del cielo, hacia la vida interior de Dios, donde conozco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero siempre en la unidad de su majestad. 735. Y me encerré en el cáliz de Jesús para consolarlo continuamente. Hacer todo lo que está en mi poder para salvar a las almas, hacerlo a través de la oración y el sufrimiento. Más trato de ser siempre para Jesús como una abetania, para que pueda descansar después de muchas fatigas. En la Santa Comunión, mi unión con Jesús es tan estrecha e indecible que aunque quisiera describirla, no sabría por qué no encontraría expresiones apropiadas. 736. Esta noche vi a Jesús con el aspecto que tenía en su pasión. Tenía los ojos levantados hacia su Padre y rezaba por nosotros. 737. A pesar de estar enferma decidí hacer hoy, como de costumbre, la hora santa. En esta hora vi a Jesús flagelado junto a la columna. Durante este terrible tormento Jesús rezaba y un momento después me dijo, Son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. 738. Y no eres capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda particular, tú sabes lo que eres. 739. Foy, después de la Santa Comunión, he hablado muchísimo a Jesús de las personas que me son particularmente queridas. Entonces oí estas palabras, Hija mía, no te esfuerces con tal locuacidad. A quienes amas de modo particular, también yo los amo de manera especial y por consideración a ti los colmo de mis gracias. Me agrada cuando me hablas de ellos, pero no lo hagas con esfuerzos excesivos. 740. Y, oh Salvador del mundo, me uno a tu misericordia. Oh Jesús mío, uno todos mis sufrimientos a los tuyos y los deposito en el tesoro de la iglesia para el provecho de las almas. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor, y a pesar de la oscuridad los demonios y las almas. Condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los concondenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas, si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sol Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Los 742. JMJ. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción, la segunda, la palabra, la tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Oh Jesús mío, ayúdame en todo, porque ves lo pequeña que soy, por eso cuento únicamente con tu bondad, oh Dios, y examen de conciencia particular. 743. Unión con Cristo misericordioso. Con el corazón abarco el mundo entero y, especialmente, los países salvajes y perseguidos, para ellos pido misericordia dos propósitos generales. Primero, buscar el recogimiento interior y observar rigurosamente la regla del silencio. Segundo, fidelidad a las inspiraciones interiores, llevarlas a la práctica y a la acción, según la recomendación del director espiritual. En esta enfermedad deseo adorar la voluntad de Dios. Si está en mi poder, trataré de participar en todos los ejercicios comunes. Agradeceré ardientemente al Señor por cada disgusto y sufrimiento. 744. Más siento a menudo que no recibo ayuda de nadie menos de Jesús. Aunque más de una vez necesito mucho las aclaraciones de lo que el Señor pide, esta noche recibí de repente la luz de Dios respecto a un asunto. Durante doce años reflexioné sobre cierta cuestión y no logré comprenderla. Hoy Jesús me dio a conocer lo mucho que esto le agradó, festividad de Cristo Rey. 25 de octubre 1936.745. Durante la santa misa me envolvió un ardor interior de amor a Dios y el deseo por la salvación de las almas tan grande que no sé expresarlo. Siento que soy toda un fuego. Lucharé contra todo el mal con el arma de la misericordia. Ardo del deseo de salvar a las almas. Recorro el mundo entero a lo largo y a lo ancho y penetro hasta sus confines, hasta los lugares más salvajes para salvar a las almas. Lo hago a través de la oración y el sacrificio. Deseo que cada alma glorifique la misericordia de Dios, porque cada uno experimenta en sí mismo los efectos de esta misericordia. Los santos en el cielo adoran la misericordia del Señor. Yo deseo adorarla ya aquí en la tierra y propagar su culto tal como Dios lo quiere de mí. 746. Comprendí que en algunos, los más duros momentos, estaré sola, abandonada de todos y tengo que hacer frente a todas las tempestades y luchar con toda la fuerza del alma incluso contra aquellos de los cuales esperaba ayuda. Pero no estoy sola, porque Jesús está conmigo, con Él no tengo miedo de nada. Bien me doy cuenta de todo y sé que es lo que Dios exige de mí el sufrimiento, el desprecio, el escarnio, la persecución, la humillación. Todo esto lo compartiré siempre. No conozco otro camino, por un amor sincero, la ingratitud. Este es mi sendero trazado por Jesús, oh Jesús mío, mi fuerza y mi única esperanza. Solamente en ti toda mi esperanza. Mi confianza no se verá defraudada. 747. El día de renovación de los votos. La presencia de Dios penetra mi alma de modo no solamente espiritual, sino que la siento aún físicamente. 748. 2 de noviembre de 1936. Por la tarde, después de las vísperas fui al cementerio. Después de rezar un momento, vi a una de nuestras hermanas que me dijo, estamos en la capilla. Comprendí que debía ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencias. Al día siguiente, durante la santa misa vi tres palomas blancas que se alzaron del altar hacia el cielo. Comprendí que no solamente estas tres almas queridas que habían visto fueron al cielo, sino también muchas otras que habían muerto fuera de nuestro instituto. Oh, qué bueno y misericordiosos es el Señor. 749. Coloquio con el Padre András al final de los ejercicios espirituales. Me sorprendió muchísimo una cosa que noté durante todas las conversaciones en las cuales pedí consejos e indicaciones del Padre. A saber, observé que el Padre András a todas mis preguntas que le hacía sobre las cosas que el Señor exigía de mí, me contestaba con tanta claridad y determinación como si él mismo las hubiera vivido. Oh Jesús mío, si hubiera más guías espirituales como Él, las almas bajo su dirección llegarían a las cumbres de la santidad en poco tiempo y no malgastarían tantas grandes gracias. Yo agradezco continuamente a Dios por esta gran gracia de haberse dignado en su bondad de poner en el camino de mi vida espiritual estas columnas luminosas que iluminan mi camino, para que no me desvíe, ni me retrase entender a unirme estrechamente al Señor. Tengo un gran amor por la iglesia que educa y conduce las almas a Dios. 31 de octubre de 1936. Coloquio con la Madre General. 750. Cuando hablé con la Madre General de la cuestión de salir, de la congregación recibí esta respuesta. Si el Señor Jesús exige que usted, hermana, abandone esta congregación, que me dé alguna señal de que Él lo quiere. Usted, hermana, ruegue por este signo, porque yo tengo miedo de que usted no sea víctima de alguna ilusión, aunque, por otra parte, no quisiera poner obstáculos a la voluntad de Dios ni oponerme a ella, ya que yo también quiero cumplir la voluntad de Dios. Así, pues, acordamos que yo me quedara donde estaba, hasta el momento en el que el Señor diera a conocer a la Madre General que era Él quien exigía que yo saliera de la congregación. 751. Así, pues, todo el asunto se aplazó un poco. ¿Ves, Jesús, que ahora depende solamente de ti? A pesar de estos grandes apremios estoy completamente tranquila. Yo por mi parte he hecho todo y ahora te toca a ti, oh Jesús mío, y así resultará evidente que la causa es tuya. Yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo con tu voluntad. Haz de mí lo que quieras, oh Señor, dame solamente la gracia de que te ame cada vez con más ardor. Esto es lo que me es más querido, no deseo nada más fuera de ti, amor eterno. No importa por cuáles caminos me lleves, dolorosos o gozosos. Yo deseo amarte con cada momento de mi vida. Me hacer ir, oh Jesús, a cumplir tu voluntad, iré, me haces quedarme, me quedaré, no importa lo que sufra, en uno u otro caso. Oh Jesús mío, si voy, sé lo que debo sobrellevar y soportar. Lo acepto plenamente consciente, y con un acto de voluntad ya he aceptado todo. No importa lo que esté encerrado en este cáliz para mí, me basta saber que lo ha dado la mano amorosa de Dios. Si me haces volver de este camino y me ordenas quedarme, me quedaré a pesar de todas las urgencias interiores. Si las mantienes todavía en mi alma y me dejas en esta agonía interior, aunque sea hasta el fin de la vida, lo acepto con plena conciencia de la voluntad y con amorosa sumisión a ti, oh Dios mío. Si me quedo, me esconderé en tu misericordia. Dios mío, tan profundamente que ningún ojo podrá verme. Deseo ser en mi vida un incensario lleno de fuego oculto y que el humo que se levanta hacia ti, hostia viva, te sea agradable. Siento en mi propio corazón que cada pequeño sacrificio despierta un fuego de mi amor hacia ti, aunque de modo tan silencioso y escondido que nadie alcanza a verlo. 752. Cuando dije a la Madre General que el Señor exigía que la congregación rezara esta coronilla para propiciar la ira divina, la Madre me contestó que de momento no podía introducir estas nuevas plegarias, no aprobadas. Pero deme, hermana, esta coronilla, tal vez durante alguna adoración se pueda rezar. Vamos a ver, sería bueno que el Padre Sopoco editara algún folletito con la coronilla. Sería mejor y más fácil rezarla entonces en la congregación, porque sin esto, es un poco difícil. 753. La misericordia del Señor la glorifican en el cielo las almas de los santos que han experimentado sobre sí esta misericordia infinita. Lo que aquellas almas hacen en el cielo, yo lo empezaré ya aquí en la tierra. Glorificaré a Dios por su bondad infinita y trataré de que otras almas conozcan y adoren esta inexpresable e inconcebible misericordia de Dios. 754. Y promesa del Señor, a las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente a la hora de la muerte. 755. Oh Jesús mío, enséñame a abrir las entrañas de la misericordia y del amor a todos los que me lo pidan. Oh Jesús, mi guía, enséñame que todas las plegarias y obras mías tengan impreso el sello de tu misericordia. 756. 18 de noviembre de 1936. Hoy traté de hacer todas mis prácticas de piedad antes de la bendición, porque me sentía más enferma que de costumbre. Por eso, una vez terminada la bendición me acosté. Pero, al entrar en el dormitorio, de repente conocí dentro de mí que debía ir a la celda de Sorene, porque ella necesitaba ayuda. Entré enseguida en aquella celda y Sorene me dijo, «Oh, qué suerte que Dios la ha traído aquí, hermana». Y hablaba con una voz tan baja que apenas la olla. Me dijo, «Hermana, tráigame, por favor, un poco de té con limón porque tengo muchísima sed y no puedo moverme por sufrir mucho». Y efectivamente sufría mucho y tenía mucha fiebre. La atendí y con ese poquito de té apagó sus labios sedientos. Cuando entré en mi celda, un gran amor de Dios envolvió mi alma y comprendí cuánto había que hacer caso a la las inspiraciones interiores y seguirlas fielmente y la fidelidad a una gracia atrae otras. 757, 19 de noviembre de 1936. Hoy durante la Santa Misa vi a Jesús que me dijo, «Quédate tranquila, hija mía, veo tus esfuerzos que me agradan mucho». Y el Señor desapareció y era el momento de acercarse a la Santa Comunión. Después de recibir la Santa Comunión, de repente vi el cenáculo y en él a Jesús y a los apóstoles, vi la institución del Santísimo Sacramento. Jesús me permitió penetrar en su interior y conocí su gran majestad y al mismo tiempo su gran humildad. Esta luz misteriosa que me permitió conocer su majestad me reveló a la vez lo que hay dentro de mi alma. 758. Jesús me dio a conocer el abismo de su dulzura y humildad, y me hizo saber que lo exigía de mí decididamente. Sentí la mirada de Dios en mi alma que me llenó de un amor inefable, pero comprendí que el Señor miraba con amor mis virtudes y mis esfuerzos heroicos y supe que ellos atraían a Dios hacia mi corazón. Por eso comprendí que no era suficiente preocuparme solamente por las virtudes ordinarias, sino que debía ejercitarme en las virtudes heroicas, aunque por fuera parecieran cosas totalmente normales, sin embargo el modo sería distinto, distinguido solamente por el ojo del Señor. Oh Jesús mío, lo que escribí es solamente una pálida sombra de lo que entiendo en el alma, estas son las cosas puramente espirituales, pero para describir algo de lo que el Señor me da a conocer, tengo que utilizar las palabras que me dejan insatisfecha porque no reflejan la realidad. 759. La primera vez que recibí estos sufrimientos, fue así, después de los votos anuales, un día, mientras rezaba vi una gran claridad y de esa claridad salieron dos rayos que me envolvieron y de repente sentí un tremendo dolor en las manos, los pies y el costado y el sufrimiento de la corona de espinas. Experimentaba este sufrimiento los viernes, durante la Santa Misa, pero era un momento muy breve. Eso se repitió unos cuantos viernes y después no sentí ningunos sufrimientos hasta el momento actual, es decir, hasta finales de septiembre de este año. En esta enfermedad, el viernes, durante la Santa Misa sentí que me penetraron los mismos sufrimientos, y eso se repita cada viernes y a veces cuando encuentro alguna alma que no está en el estado de gracia. Aunque eso sucede raramente y el sufrimiento dura muy poco tiempo, no obstante es terrible, y sin una gracia especial de Dios no podría soportarlo. Y por fuera no tengo ninguna señales de estos sufrimientos. ¿Qué va a venir después? No sé. Todo sea por las almas. 760. 21 de noviembre de 1936. Jesús, ves que no estoy gravemente enferma ni tampoco sana. Infundes en mi alma el entusiasmo para actuar y no tengo fuerzas. Arde en mí el fuego de tu amor y lo que no logro hacer con la fuerza física, lo compensa el amor. Veo que no siempre, ni siquiera las superioras entienden el camino por el cual Dios me lleva, y eso no me extraña. 762. En una ocasión vi al padre Sopoco rezando, reflexionando sobre este caso. Vi cómo, de repente, se apareció un círculo de luz encima de su cabeza. Aunque no separa alguna distancia, lo veo a menudo, especialmente cuando trabaja junto al escritorio, a pesar del cansancio. 763. 22 de noviembre de 1936. Hoy, durante la confesión, Jesús me habló por la boca de cierto sacerdote. Aquel sacerdote no conocía mi alma y me acusé solamente de los pecados. Sin embargo, él me dijo estas palabras. Cumple fielmente todo lo que Jesús exige de ti, a pesar de las dificultades. Has de saber que aunque los hombres se molestan contigo, Jesús no se cansa y nunca se enfadará contra ti. No hagas caso de ninguna consideración humana. En el primer momento esta enseñanza me extrañó. Comprendí que el Señor habló a través de él, mientras él se dio poca cuenta de eso. Oh sagrado misterio, qué grandes tesoros contienes. Oh fe santa, indicadora de mi camino. 764. 24 de noviembre. Hoy, recibe una carta del padre Sopoco. Por la carta supe que Dios mismo dirige esta causa y como el Señor la ha iniciado, del mismo modo el Señor la guiará, y cuanto mayores son las dificultades que veo, tanto más tranquila estoy. Oh, si en esta causa no hubiera una gran gloria de Dios ni el provecho para muchas almas, Satanás no se opondría de este modo, pero él intuye lo que va a perder. Ahora he comprendido que lo que Satanás odia más es la misericordia. Ella es su mayor tormento. Pero la palabra del Señor no pasará, la palabra de Dios es viva, las dificultades no aniquilan las obras de Dios, sino que demuestran que son de Dios. 765 una vez vi el convento de esta nueva congregación. Mientras lo recorría y visitaba todo, de repente vi un grupito de niños cuya edad oscilaba entre 5 y 11 años. Al verme, me rodearon y se pusieron a gritar en voz alta, defiéndenos del mal, y me llevaron a la capilla que estaba en aquel convento. Cuando entré en la capilla, vi en ella a Jesús martirizado, Jesús me miró bondadosamente y me dijo que era ofendido gravemente por los niños. Defiéndelos tú del mal. A partir de aquel momento ruego por los niños, pero siento que la plegaria sola no es suficiente. 766. Oh Jesús mío, tú sabes qué esfuerzos son necesarios para tratar sinceramente y con sencillez con aquellos de los cuales nuestra naturaleza huye, o con los que hicieron sufrir consciente o inconscientemente, esto es imposible humanamente. En tales momentos más que en otras ocasiones, trato de descubrir a Jesús en aquellas personas y por este mismo Jesús hago todo para ellas. En tales acciones el amor es puro. Este ejercitarse en la caridad templa el alma y la refuerza. No espero nada de las criaturas, por lo tanto no experimento ninguna desilusión, sé que la criatura es pobre en sí. Así, pues, ¿qué puedo esperar de ella? Dios es todo para mí, deseo valorar todo a la luz de Dios. 767. Y actualmente mi relación con el Señor es plenamente espiritual. Mi alma está tocada por Dios y se sumerge entera en Él, hasta olvidarse de sí misma. En bebida de Dios, totalmente, se hunde en su belleza, se hunde toda en Él. No sé describirlo, porque escribiendo uso los sentidos y allí, en aquella unión, los sentidos no funcionan. Hay una fusión de Dios y del alma. Hay una vida tan grande en Dios a la que el alma es admitida que es imposible expresarla con palabras. Cuando el alma vuelve a la vida normal, entonces ve que esta vida es una oscuridad, una niebla, una soñolienta confusión, unas fajas que envuelven a un niño pequeño. En tales momentos el alma recibe únicamente de Dios, porque ella por sí misma no hace nada, no hace el menor esfuerzo, Dios hace todo en ella. Pero cuando el alma vuelve al estado normal, ve que no está en su poder permanecer más en esta unión. Aquellos momentos son breves, duraderos, el alma no puede permanecer mucho tiempo en tal estado, porque por fuerza se liberaría para siempre de los vínculos del cuerpo, a pesar de ser sostenida milagrosamente por Dios. Dios da a conocer claramente al alma cuanto la ama como si sólo ella fuera el objeto de su complacencia. El alma lo conoce de modo claro y casi sin velos, se lanza a todo correr hacia Dios, pero se siente como una niña pequeña. Sabe que esto no está en su poder, por lo tanto, Dios humilla hacia ella y la une consigo de manera. Aquí debo callarme porque lo que alma experimente, no sé describirlo. 768 es una cosa extraña que aunque el alma viviendo esta unión con Dios no sabe darle una forma exacta ni definirla, no obstante, al encontrar otra alma semejante, las dos entienden mutuamente en estas cosas a pesar de no hablar mucho consigo. El alma unida a Dios de este modo reconoce con facilidad a otra alma semejante, aunque aquella no le revele su interior y sólo hable normalmente con ella. Es una especie del parentesco espiritual. No hay muchas almas unidas a Dios de este modo, menos de lo que pensamos. 769. He notado que Dios concede esta gracia a las almas por dos razones. La primera es cuando el alma ha de cumplir una gran obra que absolutamente supera sus fuerzas, humanamente hablando. En el segundo caso, he notado que Dios la concede para guiar y tranquilizar a las almas semejantes, aunque el Señor puede conceder esta gracia como le agrade y a quien le agrade. He observado esta gracia en tres sacerdotes. Uno de ellos es sacerdote seglar y dos son religiosos, y dos religiosas recibieron esta gracia, sin embargo no en el mismo grado. 770. En cuanto a mí, he recibido esta gracia por primera vez y por un brevísimo momento a la edad de dieciocho años, en la octava de Corpus Cristo, durante las vísperas, cuando hice a Jesús el voto perpetuo de castidad. Vivía aún en el mundo, pero poco después entré en el convento. Esta gracia duró un brevísimo momento, pero la potencia de esta gracia es grandísima. Después de aquella gracia hubo un largo intervalo. En verdad, durante ese intervalo recibí del Señor muchas gracias, pero de otra índole. Fue un periodo de pruebas y de purificación. Las pruebas fueron tan dolorosas que mi alma experimentó un abandono total de parte de Dios, fue sumergida en grandes tinieblas. Noté y comprendí que nadie lograría liberarme de aquellos tormentos y que no podían comprenderme. Hubo dos momentos en que mi alma fue sumergida en la desesperación, una vez por media hora, otra vez, por tres cuartos de hora. En cuanto a las gracias, no puedo describir exactamente su grandeza, lo mismo se refiere a las pruebas de Dios. Aunque usaran no sé qué palabras, todo eso sería una pálida sombra. Sin embargo, el Señor me sumergió en estos tormentos y el Señor me liberó. Eso duró un par de años y recibí nuevamente esta gracia excepcional de la unión, que dura hasta hoy. Sin embargo, también en esta segunda unión hubo breves pausas. No obstante, desde hace algún tiempo, no experimento intervalos, sino que me sumerge la gracia cada vez más profundamente en Dios. La gran luz con la que es iluminado el intelecto, da a conocer la grandeza de Dios, no para que conociera en él los distintos atributos. Como antes, no ahora es de otro modo. En un solo momento conozco toda la esencia de Dios. Conoce toda la profundidad del insondable y cuanto más profundo es el conocimiento, tanto más ardientemente el alma lo anhela. 772. Es grande la reciprocidad entre el alma y Dios. Cuando el alma sale de su escondite, los sentidos gustan de lo que ella se deleitó. Esto también es una grandísima gracia de Dios, pero no es puramente espiritual. En la primera fase los sentidos no toman parte. Cada gracia da al alma fortaleza y fuerza para la acción, valentía para afrontar los sufrimientos. El alma sabe bien qué es lo que Dios quiere de ella y cumple su santa voluntad, a pesar de las contrariedades. Sin embargo, en estas cosas el alma no puede. 773. Avanzar sola. Tiene que seguir el consejo de un confesor iluminado, porque, de lo contrario, puede desviarse o no obtiene ningún beneficio. 774. Y comprendo bien, oh Jesús mío, que como una enfermedad se mide con el termómetro y la fiebre alta nos indica la gravedad de la enfermedad, así en la vida espiritual el sufrimiento es el termómetro que mide el amor de Dios en el alma. 775. Y mi fin es Dios. Mi felicidad es el cumplimiento de la voluntad de Dios y nada en el mundo podrá turbarme esta felicidad, ninguna potencia, ninguna fuerza. 776. Hoy, el Señor estuvo en mi celda y me dijo, hija mía, te dejaré en esta congregación ya poco tiempo. Te lo digo para que aproveches con más diligencia las gracias que te concedo. 777. 27 de noviembre de 1936. Hoy, en espíritu, estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos esperan después de la muerte. Vi cómo todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios que se derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices. Y todo honor y gloria que las hizo felices vuelve a la fuente y ellas entran en la profundidad de Dios, contemplan la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca entenderán ni penetrarán. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero siempre nueva, brotando para hacer felices a todas las criaturas. Ahora comprendo a San Pablo que dijo, ni el ojo vio, ni oído oyó, ni entró al corazón del hombre, lo que Dios preparó para los que le aman. 778. Y Dios me dio a conocer una sola y única cosa que a sus ojos tiene el valor infinito, y este es el amor de Dios, amor, amor y una vez más amor, y con un acto de amor puro de Dios nada puede compararse. Oh, qué inefables favores Dios concede al alma que lo ama sinceramente. Oh, felices las almas que ya aquí en la tierra gozan de sus particulares favores, y estas son las almas pequeñas y humildes. 779. Esta gran majestad de Dios que conocí más profundamente, que los espíritus celestes adoran según el grado de la gracia y la jerarquía en que se dividen. Al ver esta potencia y esta grandeza de Dios, mi alma no fue conmovida por espanto ni por temor, no, no absolutamente no mi alma fue llenada de paz y amor, y cuanto más conozco a Dios tanto más me alegro de que Él sea así. Y gozo inmensamente de su grandeza y me alegro de ser tan pequeña, porque por ser yo tan pequeña, me lleva en sus brazos y me tiene junto a su corazón. 780. Oh, Dios mío, que lastima me dan los hombres que no creen en la vida eterna. Cuanto ruego por ellos para que los envuelva el rayo de la misericordia y para que Dios los abrace a su seno paterno. Oh, amor, oh rey. 781. El amor no conoce temor, pasa por todos los coros angélicos que hacen guardia delante de su trono. No tiene miedo de nadie, alcanza a Dios y se sumerge en él como en su único tesoro. El querubín con la espada de fuego que vigila el paraíso no tiene poder sobre él. Oh, puro amor de Dios, qué inmenso e incomparable eres. Oh, si las almas conocieran tu fuerza. 782. Y hoy estoy muy débil, ni siquiera puedo hacer la meditación en la capilla, sino debo ir a acostarme. Oh, Jesús mío, te quiero y deseo glorificarte con mi debilidad, sometiéndome totalmente a tu santa voluntad. 783. Y tengo que vigilarme mucho, sobre todo hoy, porque empieza a envolverme una excesiva sensibilidad por todo. Las cosas que, estando yo de buena salud, no llamarían mi atención, hoy me irritan. Oh, Jesús mío, mi escudo y mi fuerza, concédeme la gracia de salir victoriosa de tales circunstancias. Oh, Jesús mío, transfórmame en ti con el poder de tu amor, para que sea un digno instrumento para proclamar tu misericordia. 784. Y agradezco al Señor por esta enfermedad y las dolencias físicas, porque tengo tiempo para hablar con Jesús. Es mi deleita pasar largos momentos a los pies de Dios oculto, y las horas me pasan como minutos, sin saber cuándo. Siento que dentro de mí arde un fuego, y no comprendo otra vida sino la del sacrificio que fluye del amor puro. 785. 29 de noviembre de 1936. La Santísima Virgen me ha encenado cómo debo prepararme para la fiesta de la natividad del Señor. La he visto hoy sin el niño Jesús. Me ha dicho, hija mía, procura ser mansa y humilde para que Jesús que vive continuamente en tu corazón pueda descansar. Adóralo en tu corazón, no salgas de tu interior. Te obtendré, hija mía, la gracia de este tipo de la vida interior, que, sin abandonar tu interior, cumplas por fuera todos tus deberes con mayor aplicación. Permanece continuamente con Él en tu corazón. Él será tu fuerza. Mantén el contacto con las criaturas si la necesidad y los deberes lo exigen. Eres una morada agradable a Dios viviente, en la que Él permanece continuamente con amor y complacencia, y la presencia viva de Dios que sientes de modo más vivo y evidente, te confirmará, hija mía, en lo que he dicho. Trata de comportarte así hasta el día de la Navidad, y después Él mismo te dará a conocer cómo deberás tratar con Él y unirte a Él. 786. 30 de octubre de 1936. Hoy, durante las vísperas un dolor ha traspasado mi alma, veo que esta obra supera mis fuerzas en cada aspecto. Soy una niña pequeña frente a la inmensidad de esta obra y sólo por una orden clara de Dios procedo a cumplirla, y por otra parte también estas grandes gracias se han hecho una carga para mí y apenas la puedo llevar. Veo la incredulidad de las superioras y las dudas de todo tipo y, en consecuencia, el comportamiento desconfiado hacia mí. Oh Jesús mío, veo que también las gracias tan grandes pueden ser un sufrimiento, y verdaderamente es así. No sólo puede haber sufrimientos por este motivo, sino que tienen que existir como una característica de la actuación de Dios. Entiendo bien que si Dios mismo no reforzara al alma en estas distintas pruebas, el alma por sí misma no lograría nada, pues Dios mismo es su escudo. Durante las vísperas, mientras continuaba contemplando esta especie de mezcla del sufrimiento y de la gracia, oí la voz de la Santísima Virgen, has de saber, hija mía, que a pesar de ser elevada a la dignidad de la Madre de Dios, siete espadas dolorosas me han traspasado el corazón. No hagas nada en tu defensa, soporta todo con humildad, Dios mismo te defenderá. 787. Primero de diciembre de 1936. Ejercicios espirituales de un día. Hoy, durante la meditación matutina, el Señor me ha dado a conocer y comprender claramente el carácter invariable de sus deseos. Y veo claramente que nadie puede liberarme de este deber de cumplir la voluntad de Dios, conocida por mí. Una gran falta de salud y de las fuerzas físicas no es una razón suficiente, y no me dispense de esta obra que el Señor mismo está realizando. Debo ser solamente un instrumento en sus manos. Pues, Señor, jime aquí para cumplir tu voluntad. Mándame según tus eternos designios y predilecciones. Dame solamente la gracia de serte siempre fiel. 788. Cuando hablaba con el Dios oculto, me ha dado a conocer y comprender que no debo reflexionar mucho ni tener miedo de las dificultades que puedo encontrar. Has de saber que yo estoy contigo, establezco las dificultades, las supero, y en un solo instante puedo cambiar las posturas contrarias en actitudes favorables a esta causa. Durante el coloquio de hoy el Señor me ha aclarado mucho, aunque no escribo todo. 789. Dar siempre la prioridad a los demás en todas las circunstancias, especialmente durante el recreo, escuchar tranquilamente sin interrumpir aunque me contaran diez veces lo mismo. Nunca preguntaré por la cosa que me interese mucho. 790. Propósito, continuar lo mismo, es decir unirme al Cristo misericordioso. Propósito general, recogimiento interior, silencio. 791. Escóndeme, Jesús, en la profundidad de tu misericordia, y el prójimo me juzgue, entonces, según le agrade. 792. Nunca hablar de mis propias vivencias. En el sufrimiento buscar alivio en la oración, en las dudas más pequeñas buscar solamente el consejo del confesor. Tener el corazón siempre abierto para recibir los sufrimientos de los demás y mis sufrimientos hundirlos en el corazón de Dios para que no se noten por fuera, si es posible. Tratar de mantener siempre el equilibrio aunque las circunstancias sean extremadamente tormentosas. No permitir turbar mi paz y mi silencio interior. Ninguna cosa puede compararse con la paz del corazón. Si me reprochan algo injustamente, no justificarme. Si la superiora quiere conocer la verdad sobre si tengo o no tengo razón, lo sabrá no necesariamente de mí. Yo debo aceptar todo con una actitud interior de humildad. Viviré este Adviento según las indicaciones de la Santísima Virgen, mansa y humildemente. 793. Vivo estos momentos con la Santísima Virgen. Con inmensa añoranza espero la venida del Señor. Mis deseos son grandes. Deseo que todos los pueblos conozcan al Señor. Deseo preparar a todas las naciones para recibir al Verbo Encarnado. Oh Jesús, haz que la fuente de tu misericordia brote con mayor abundancia, porque la humanidad está muy enferma y por eso más que nunca necesita tu compasión. Tú eres un mar ilimitado de misericordia para nosotros, pecadores y cuanto mayor es nuestra miseria, tanto más grande es el derecho que tenemos a tu misericordia. Tú eres la fuente que hace feliz a cada criatura por medio de tu misericordia infinita. 794. Hoy 9 de diciembre de 1936. Salgo a Pratnik, a las cercanías de Cracovia, para la curación, he de estar allí tres meses. Me envía allí el gran cariño de la superior así, especialmente, de nuestra querida Madre General que tiene gran cuidado de las hermanas enfermas. He aceptado esta gracia del tratamiento, pero me someto totalmente a la voluntad de Dios, que Dios haga de mí lo que le agrade. Me abandono completamente a su misericordia infinita, y como una niña pequeña vivo en absoluta tranquilidad, procuro solamente que mi amor hacia Él sea cada vez más profundo y más puro, para ser un deleita de su mirada divina. 796. El Señor me dijo rezar esta coronilla durante nueve días antes de la fiesta de la misericordia. Debe iniciarse el Viernes Santo. Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. 797. Cuando me dio un poco de miedo de tener que estar sola durante largo tiempo fuera de la congregación, Jesús me dijo, no estarás sola, porque yo estoy contigo siempre y en todas partes. Junto a mi corazón no tengas miedo de nada. Yo mismo soy el artífice de tu salida. Has de saber que mi ojo sigue con atención cada movimiento de tu corazón. Te traslado a aquel lugar aislado para conformar tu corazón según mis designios futuros. ¿De qué tienes miedo? ¿Si estás conmigo y quién se atreverá a tocarte? Me alegro grandemente de que me digas tus temores. Hija mía, háblame de todo simplemente y así como hablan los hombres, me complacerás muchísimo con esto. Yo te entiendo, porque soy Dios, hombre. Este lenguaje simple de tu corazón me es más agradable que los himnos compuestos en mi honor. Has de saber, hija mía, que cuanto más sencillo es tu lenguaje, tanto más me atraes hacia ti. Y ahora, quédate tranquila junto a mi corazón, deja la pluma y prepárate para salir. 798, 9 de diciembre de 1936. Esta mañana he salido a Pratnik. Me ha acompañado Sor Crisóstomo. Tengo una habitación aislada solo para mí, me parezco totalmente a una carmelita. Cuando Sor Crisóstomo se ha ido y me he quedado sola, me he sumergido en la plegaria, confiándome a la protección especial de la Santísima Virgen. Solo ella está siempre conmigo. Ella, como una buena madre, mira todas mis vivencias y mis esfuerzos. 799, súbitamente vi a Jesús que me dijo, quédate tranquila, niña mía, ves que no estás sola. Mi corazón vela por ti. Jesús me ha llenado de fuerza respecto a cierta persona. Siento la fortaleza en el alma.